Flamengo Flamengo Con un girón de tela La casa iluminado Hoy se casa mi niña Mi niña la Rosario Hoy se casa mi niña Mi niña la Rosario Con un girón de tela La casa iluminado Que Dios la guarde siempre En el hueco de su mano Hoy se casa mi niña Mi niña la Rosario Con un girón de tela La casa iluminado Hoy se casa mi niña Mi niña la Rosario Hoy se casa mi niña Mi niña la Rosario Con un girón de tela La casa iluminado Que Dios la guarde siempre En el hueco de su mano